Título de la canción ¿Crees? ¿Crees tú? Que si me dejas, que si me dejas yo voy a sufrir ¿Crees tú? Que si me dejas, que si me dejas yo voy a llorar ¿Qué equivocada estás, si piensas que sufriré? ¿Qué equivocada estás, si piensas que lloraré? Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo, amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo, amor Y arriba los ánimos, vamos enteritos Arriba, arriba las palmas, todo el mundo con las palmas arriba Con las palmas arriba, arriba las palmas Eso es, y el salvador Porque aquí está el bomboncito de la cumbia Johnny Oroco Sé que tú recordarás Aquel viejo Aquel viejo Medico García ¿Crees tú? ¿Crees tú? Que si te marchas yo voy a sufrir ¿Crees tú? Que si me dejas yo voy a llorar ¿Qué equivocada estás, si piensas que sufriré? ¿Qué equivocada estás, si piensas que lloraré? Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel me dijiste te amo, amor Y que sigan, que sigan la fiesta Con Radio Juego ¡Ay! Sabroso, manita Es el truco, vincan Vincan Los reyes, reyes de la cumbia ¡Ay! Sabroso ¡Ay, nena! Así, así nomás ¡Ay! Y esa palma ¡Gracias!